¿Qué tal adictos al fútbol? El día de hoy vamos a hablar acerca de una entrevista que ha llamado mucho la atención realizada al portugués estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo en la cual el periodista argentino conocido como el Colorado Riverman le pregunta acerca de su relación con Lionel Messi A pesar de que este periodista es compatriota del jugador argentino del Barcelona cuando ha meritado criticarlo, él lo ha hecho A continuación les dejaremos el fragmento de la entrevista donde se habla de este tema Que hace la prensa del mundo, en Argentina más todavía que es intentar enemistarte con Messi, ponerlos a uno de cada lado y yo he visto que en los partidos vos te acercás, lo abrazás y como que, no sé, una vez me acuerdo que le agarraste una oreja ¿Es más un tema de la prensa que de ustedes? Claramente, claro que sí, eso no tengo dudas La empresa pues quiere vender, quiere hacer su negocio, es normal No solo en el fútbol, pero se ve en la Fórmula 1, se ve en el tenis, en cualquier deporte Es así, yo tengo una relación... Federer, Nadal, Jokovic, Murray, Cristiano, Messi Sí, siempre, con la Fórmula 1 igual Es normal, para la empresa es bueno Pero yo tengo una relación y no te digo que soy amigo de Messi Pero somos compañeros, porque compartimos tantos momentos Digo, de los premios, por ejemplo Yo no sé, en los últimos 10 años Estuvimos los tres siempre Que eran la última vez que no fueron los jugadores de Barcelona Y siempre que estoy con él La verdad que tengo una relación muy buena con él A mí, amigos, es lo que vas para casa, comes junto Lógico, eso no es así Sí, no es así Y yo considero como compañero de profesión, no rival Porque esa palabra a mí no me gusta Y comparaciones tampoco me gusta Pero hace parte del trabajo, hace parte del mundo del fútbol, de la imprensa Pero mi relación con él es nada ¿Y te gusta verlo jugar? Sí, hombre, claro que me gusta A mí me gusta ver todos los buenos jugadores Y Messi es uno de ellos, es un crack Y claro que me gusta Y disfruto mucho ver él Y los grandes jugadores también Yo estaba seguro que era un tema más nuestro que de ustedes, ¿no? Porque entonces no habría motivos para que no tengan buena relación Yo nunca me he hecho mal ninguno a mí, de mi familia ¿Cómo no voy a gustar de una persona que no me hace mal ninguna? Es por lo contrario Cuando le pregunto de Cristiano Él habla bien de mí también Así que mi relación con él es cordial Y nos respetamos mutuamente Pues ahí tiene lo que ha dicho Cristiano Ronaldo Acerca de su relación con Lionel Messi ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Será cierto eso de que es pura fantasía de la prensa para crear negocio? ¿O en realidad existirá una rivalidad personal entre estos dos cracks? Déjenoslo saber en los comentarios del video Por otro lado, no podemos dejar de mencionar El triunfo del Real Madrid ante la Juve En la Copa más importante de Europa Conocida como la Champions League A pesar de que todas las miradas estuvieron centradas en el portugués Cristiano Ronaldo Elegido como MVP del juego Un ex madridista pidió el balón de oro para un jugador distinto al portugués Se trata de Javier El Chicharito Hernández El cual en su cuenta de Twitter Alabó y pidió el balón de oro para el mediocampista croata Luka Modric También se pronunció en las redes sociales el FC Barcelona Dando una muestra de su deportivismo Felicitando a su archirrival en el Real Madrid Por el triunfo en Cardiff Esto fue todo por hoy Gracias por ver nuestro video Vean el siguiente En el cual les seguiremos diciendo datos interesantes E información relevante Sobre el deporte más hermoso del mundo Que es el fútbol Gracias, nos vemos